El día de hoy vamos a reaccionar a Gabriel Enrique cantando Talking to the Moon, una canción de Bruno Mars que obviamente conocemos. Ya quiero ver cómo la canta. Estas primeras notas musicales que él acaba de cantar me fascinaron en el tono de la voz, en el sonido y aparte por lo llena que está la voz me recordó un poco a Cristina Aguilera no sé por qué con esa voz abierta, fuerte y muy íntima. Vamos a seguir viendo lo que me gustó. ¡Sigamos! Esos pequeños juegos vocales que Gabriel está agregando al final de las frases o en ciertas partes de la canción que hace que le meta más personalidad. ¡Me fascina! ¿Y cómo está sonando él? Se ve que Gabriel estudia las canciones porque puedo escuchar un poco de Bruno Mars por ahí. ¿Saben? Bruno Mars también canta increíble. Y no me sorprendería si fuera una influencia de Gabriel. Gabriel. Y el falsete está hermoso. Está hermoso. Vamos a seguir viendo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uuuhuhu Uuuhu He hopes the world there on the side Talking to me too I am a fool Who sits alone Talking to the moon UuuhAH Uuuuuh Uuuuh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!